Música No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma Hasta la antena estoy oyendo que quieren tumbarme No pueden hacerlo, no Si es envidia lo que sienten pueden ya decirme Y no me estén jodiendo, no La antena estoy oyendo que quieren tumbarme No pueden hacerlo, no Si es envidia lo que sienten pueden ya decirme Y no me estén jodiendo, no No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma Digan, no son campanas, habla música pues vengo con pentagrama Digan, soy elegante y en mi corazón yo ya no tengo vacante Si tienes con poder mira yo vengo elegante Si te me sufura yo te inyecto un sedante No vengas a decirme que eres hombre gigante Pues cuando pelego yo no cuelgo los frantes No cry, derigo a los guay Porque en esta vaina le canto es a los fai No cry, todo lo rude guay Lírica y talento y le canto con style Digan, no son campanas, habla música pues vengo con pentagrama Digan, soy elegante y en mi corazón yo ya no tengo vacante No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma Poco tiempo en este cierto no me pueden convencer Lo que es lírica se siente y se puede reconocer Y los que cantan locura se tendrán que callar Porque el raciocinio humano pronto lo rechazará Y los que vienen subiendo un consejo yo le doy Vengan puro y claro como ahora yo lo estoy No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma Poco tiempo en este cierto no me pueden convencer Lo que es lírica se siente y se puede reconocer Y los que cantan locura se tendrán que callar Porque el raciocinio humano pronto lo rechazará Y los que vienen subiendo un consejo yo le doy Vengan puro y claro como ahora yo le doy No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma No me voy porque no me da la gana Fuma tu kenka y a smoke my ganga Guerrero viejo y no te reviento en banda Si quieres guerra tu me encuentras en la loma No me voy porque no me envío a la gana Entonces te dejo30 y fuma por un